Android Auto es el compañero de conducción inteligente que te ayuda a mantenerte concentrado, conectado y entretenido con este asistente de Google. Tiene una interfaz simplificada, botones grandes y potentes acciones de voz. Android Auto está diseñado para facilitar el uso de las aplicaciones que te encantan desde tu smartphone mientras conduces o estás de viaje. Ahora se ha informado y se ha confirmado que la aplicación Android Auto ya está disponible en AppGallery. Pero espera, son las pruebas iniciales y este solamente está disponible en el mercado de Malasia. Pronto se va a ofrecer a todos los mercados globales y se confirma que será totalmente compatible con los smartphones que ejecuten EMUI 13.0. Esta es una aplicación bastante solicitada por el público en general y realmente es una aplicación para los que son repartidores, los que trabajan en Uber, Didi y Drive. Siempre me han preguntado que qué pasa con esta situación con los smartphones de Huawei. Bueno, pues ahora se confirma que todos los smartphones que ejecuten EMUI 13.0 en adelante serán totalmente compatibles con Android Auto. Una extraordinaria noticia realmente. Huawei ha presentado ya de forma global el smartphone P60 Pro para Europa, para varios mercados de Asia y por supuesto para México y América Latina, evento al cual yo asistí. Con el lanzamiento del P60 Pro en Europa, marca el primer lanzamiento importante de la compañía en casi cuatro años de ausencia. Este smartphone se lanzó primeramente en Malasia y has demostrado ser extremadamente requerido y muy popular por todos los consumidores. Te he mostrado al inicio de este fragmento las filas que están habiendo en Malasia para comprar un P60 Pro y es muy similar a las multitudes que se vieron en China. Vale la pena señalar que el P60 Pro es un poco más caro en Malasia con respecto al mercado de China continental. En Malasia el smartphone cuesta 1.035 dólares. Esto es 45 dólares más que el precio inicial en China continental. Y desgraciadamente este es un fenómeno que sucederá en los diferentes mercados de acuerdo a los impuestos y aranceles de cada país. Pero definitivamente los consumidores están ansiosos por tener en sus manos un P60 Pro. Además, otra de las razones de la popularidad del P60 Pro es lo que ha declarado Diexomar ya que lo ha clasificado como el mejor smartphone con cámara que puedes comprar en estos momentos. Vale la pena señalar que el P60 Pro logró esta clasificación si siquiera necesitar un sensor de imagen de una pulgada, lo cual es totalmente una hazaña bastante notable. Este es un testimonio del compromiso de la empresa con la innovación y con brindar a los usuarios tecnología puntera. El P60 Pro es un dispositivo bastante importante para Huawei. La compañía continúa expandiendo su presencia en el mercado global de smartphones. El P60 Pro tiene un apartado fotográfico impresionante. En general, el lanzamiento de la serie P60 Pro ha generado mucho entusiasmo entre los consumidores de América, Europa y Asia. La popularidad de este smartphone queda demostrada por las largas filas de los clientes que esperan para comprarlo, a pesar del precio ligeramente más alto en los diferentes mercados. La tecnología de cámara avanzada de este smartphone y otras características innovadoras seguramente lo convertirán en un dispositivo muy destacado en la venta mundial de smartphones en todo el mundo. A medida que Huawei continúa expandiendo su alcance global, el P60 Pro es la clara indicación del compromiso de la compañía por brindar a los consumidores la mejor tecnología y la mejor experiencia de usuario que es posible ofrecer. Entramos a la recta final de este mes de mayo de 2023. Y por supuesto te preguntarás cómo va el tema de las actualizaciones con Huawei. Muy bien, el resumen de las actualizaciones de mayo 2023 para Huawei es el siguiente. A partir del 15 de mayo, Huawei envió el parche de seguridad abril 2023 para los modelos globales del P50 Pro. Esta compilación viene con la versión 12.0.1.306 y el tamaño de paquete es de 365 MB. En particular, Huawei ha confirmado que el P50 Pro obtendrá un lanzamiento estable de MUI 13 a partir de junio de este año. Para el 16 de mayo se están enviando nuevas actualizaciones para el Watch 3 Pro, P40 Pro y P40 Lite. Estos lanzamientos se están expandiendo en el mercado de Europa y ya se han lanzado para varios usuarios. Mientras tanto, las versiones de software son 3.0.0.159, 12.0.0.320 y 12.0.0.281 para los tres dispositivos respectivamente. A partir del 18 de mayo, se lanzó el parche de seguridad EMUI mayo 2023 para la serie Mate 40 Pro. Este lanzamiento se identifica con la versión de compilación 12.0.0.238. Para tu información, este smartphone también forma parte del plan de lanzamiento para MUI 13. También, el Watch GT3 está recibiendo optimizaciones del sistema en Harmony OS 3.0 para brindar un mejor rendimiento. Y finalmente, el 20 de mayo de este 2023, un nuevo alta gama, el P60 Pro, está instalando la primera actualización de software. Viene con nuevas mejoras en el apartado de cámara, el sistema, la carga, la estabilidad y otras características más. Esta actualización proviene de la versión 13.1.0.154 de EMUI y el tamaño de esta actualización es de 1 GB. Muchas gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!